La Policía Vial y la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara realizaron un operativo conjunto en la zona centro de la ciudad para verificar que los motociclistas tengan sus documentos en regla. El operativo se realizó como resultado de la mesa de trabajo establecida desde el domingo pasado en Casa Jalisco entre el gobierno estatal y los ayuntamientos metropolitanos para reforzar la estrategia de seguridad. Elementos de la Policía Vial explicaron que recibieron denuncias de que en diversas zonas de la ciudad, entre ellas el centro histórico, circulan motos con reporte de robo, otras que no tienen placas o unas más que no cuentan con los papeles en regla. Incluso algunas unidades se han utilizado en robos por parte de motoladrones. El operativo conjunto se realiza desde este miércoles y se ha instalado en la avenida Chapultepec en los cruces con las avenidas México y Niños Héroes, así como en la zona comercial de Obregón. Esta vez el turno tocó al cruce de la avenida Juárez y la calle Colón. Hasta el momento se han enviado a los corralones a decenas de motocicletas. Sin embargo, los resultados del operativo se darán a conocer hasta la próxima semana. Los elementos de seguridad señalaron que no podían dar entrevistas. Señal informativa Ignacio Pérez Vega.